¿Qué es la Tierra? Uno de los primeros conocimientos que adquirimos en la escuela primaria fue que la Tierra es un planeta y que se encuentra orbitando alrededor del Sol y en orden de ubicación ocupa el tercer lugar, o la tercera posición. Aprendimos también los nombres de los demás planetas del Sistema Solar. El Sistema Solar, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y dependiendo de nuestra edad, también Plutón. Posiblemente escuchamos en ese entonces hablar del cinturón de asteroides y de los cometas. Tal vez se nos mencionaron algunas estrellas y el concepto de constelaciones y galaxias. Bueno, en mi caso, cuando fui chavalo... Aprendí también estas cosas y tuve la suerte de contar en la casa con un par de atlas mundiales, los cuales contenían en sus primeras páginas información de la época sobre el Sistema Solar, varias misiones espaciales y planisferios, mostrando de forma genérica el cielo tal como se observa en ambos hemisferios terrestres. Ese era el tipo de contenido que hacía despertar las ganas de seguir aprendiendo y conociendo. Y bien, era lo que en ese entonces se conocía a la fecha. Y desde la perspectiva de un chavalito que desconocía el intrincado ritmo de la investigación científica, ese conocimiento era absoluto, era estático. Hoy en día, nos damos cuenta de que en la medida que disponemos de mejores instrumentos, mediciones más detalladas, un poder de procesamiento más elevado con el uso de computadoras y supercomputadoras, podemos obtener mejores datos y actualizar ese conocimiento a un ritmo acelerado, prácticamente sobrecogedor. También hemos descubierto que nuestro cerebro ha evolucionado para detectar patrones, es decir, cosas repetitivas que de algún modo nos resultan familiares. Un ejemplo claro de esto es nuestra capacidad de reconocer las generalidades del rostro humano. Esto ha permitido que podamos asociar rápidamente las caras de aquellos que nos rodean desde la etapa de lactancia, cimentando el nivel de relación afectiva que necesitamos durante esa etapa vulnerable de nuestro desarrollo. También nos ayuda a detectar patrones repetitivos en la naturaleza, tales como la salida y puestas del sol, las estaciones y muchas otras cosas más. Esta habilidad no desaparece y en muchas ocasiones nos hace ver rostros donde no existen. Este fenómeno es conocido como paraidolia. Y la verdad es que nuestros sentidos pueden ser engañados fácilmente, llevándonos a sacar conclusiones equivocadas en gran parte del tiempo. Es por eso que resulta necesario el dedicar tiempo a la observación y medición adecuada de los fenómenos en vez de especular. Es más fácil lo segundo. Para poner un poco de perspectiva, consideremos por cuánto tiempo el pensamiento místico gobernó todas las esferas de la vida humana, tanto social como económica y política. Desde los albores de la civilización, El ser humano ha buscado dar explicación a los fenómenos que se le presentan en la naturaleza y, de ser posible, asociarlos con su vida. Por varias decenas de miles de años, consideramos que el sol, la luna y las estrellas se movían alrededor de la tierra. La idea del geocentrismo gobernó durante todo ese tiempo. Y, siendo honestos, ver a estos cuerpos celestes moverse en el firmamento, sin nosotros percibir la rápida rotación de la tierra bajo nuestros pies, validaba fuertemente nuestra percepción, empujándonos hacia una conclusión equivocada. La tierra es el centro de todo. Este pensamiento impulsó al griego Ptolomeo a formular la famosa teoría geocéntrica, allá por el siglo II de nuestra era. Podemos decir lo mismo respecto a la percepción de que la tierra es plana, cuando sabemos que en realidad tiene forma de dona. Gracias, Homero. Bueno, ya sea que la tierra sea el centro del universo o tenga forma de dona, de plato o de pelota de playa, si no contamos con un método adecuado para poner a prueba las hipótesis que podamos formular y que nos permita obtener de manera confiable y repetitiva la cantidad de datos necesarios con la mejor calidad posible y que puedan ser corroborados de manera independiente por otras personas interesadas genuinamente en el tema, cualquier cosa que quisiéramos afirmar carecería del sustento necesario. El papel aguanta todo, dice el refrán. Pero no basta con contar con herramientas y datos solamente. Se necesita tener cierto nivel de curiosidad genuina por querer estudiar a profundidad los fenómenos naturales. Esta curiosidad se manifiesta en la formulación de preguntas y nosotros, desde la infancia, buscamos comprender el mundo en el que nos encontramos. Carl Sagan decía que todos los niños nacen siendo científicos naturales, ya que desean saberlo todo. Los padres de familia conocemos muy bien esa etapa de nuestros hijos, misma etapa que nosotros experimentamos durante nuestra niñez. Sin embargo, son nuestros prejuicios en conjunto, ya sea como familia o como sociedad, que se encarga de destruir esta curiosidad y terminan cortando de tajo ese espíritu inquisidor en los niños. Por suerte, algunos logran escapar de ese círculo vicioso y terminan ayudándonos a comprender cómo funciona el universo. Tal fue el caso de Eratóstenes de Sirene, quien allá por el siglo III antes de nuestra era, y siendo el encargado de la biblioteca de Alejandría, logró comprobar de manera práctica y con un adecuado nivel de precisión para la época, la curvatura de la tierra, tan solo empleando varas de madera, las sombras proyectadas al mediodía por esas varas, la distancia entre dos ciudades y sus conocimientos de geometría. Y, muy importante, la formulación de las preguntas correctas. Al observar las sombras, él se preguntaba, ¿qué comportamiento debo esperar si la tierra es plana? ¿Qué debo de esperar de las sombras si fuese redonda? Desde hace más de 2.000 años sabemos con certeza que la tierra es redonda. Para esa misma época, Aristarco de Samos planteaba su idea de que el sol y no la tierra era el centro del universo. Sin embargo, su idea fue rechazada por los pensadores de la época, quienes eventualmente apoyaron a Ptolomeo y su modelo geocéntrico allá en el siglo II de nuestra era. El modelo geocéntrico prevaleció por más de 1.000 años, siendo adoptado y hasta considerado divino por muchos. Y esto fue así hasta que Nicolás Copérnico, en 1543, lo echó por tierra al brindar sustento matemático a las ideas del viejo Aristarco, empleando observaciones y mediciones más precisas de los movimientos de los planetas. Esto durante el renacentismo del siglo XVI, dando paso así a la teoría heliocéntrica, situando al sol como el centro del universo y ubicando a la tierra como un planeta más, trasladándose junto con los demás planetas en círculos concéntricos. Por cierto, el nombre de planeta tiene su origen en el lenguaje griego, significando vagabundo o errante, ya que el movimiento de estos cuerpos celestes en el cielo es muy diferente al resto de las estrellas. Venus y Mercurio, por ejemplo, aparecen antes del amanecer o después de la puesta del sol, elevándose sobre el horizonte hasta cierta altura para luego volver rápidamente a ocultarse de nuestra vista. Suben y bajan, pero ninguno de ellos se les ve cruzando el firmamento. Por otro lado, Marte, Júpiter, Saturno se desplazan por el cielo siguiendo un camino imaginario que nosotros llamamos eclíptica, recorrido que en ocasiones parece detenerse, retroceder, para luego retornar el camino que estaba llevando originalmente. Y vaya, las estrellas no hacen eso. ¿O sí? Bien, la teoría formulada por Copérnico explica de mejor manera el comportamiento planetario al compararlo con los planteamientos geocentristas de Ptolomeo. Y costó mucho que se aceptara esta modificación al conocimiento establecido por falta de interés y no por falta de sustento matemático o evidencias, sino más bien por la misma arrogancia humana de querer sentirnos especiales y privilegiados y que todo gira alrededor nuestro. Seguro que conoceremos a más de alguno que hoy en día se cree a sí mismo el centro del universo. Al inicio de los años 1600, Johannes Kepler formuló sus famosas tres leyes del movimiento planetario basado en un modelo heliocéntrico modificado en el que se emplean elipses en vez de círculos, poniendo al Sol en el foco de una de estas elipses y esto le ayudó a predecir con gran precisión el tránsito de Venus de 1631 aproximadamente. Por cierto, se conoce como tránsito planetario al paso de un planeta frente al disco del Sol. Desde la Tierra nosotros podemos observar los tránsitos de Venus y de Mercurio y desde Marte es posible observar a la Tierra transitar frente al Sol. Bien, el modelo de Kepler junto con el cálculo inventado por Isaac Newton y sus famosas leyes de gravitación universal dieron paso al descubrimiento de Urano en marzo de 1781 y posteriormente de Neptuno en 1846. Planetas descubiertos por pura predicción matemática, ya que estos planetas no son visibles a simple vista. Detengámonos un momento para notar algo importante. En la medida en que avalse el tiempo y mejoramos nuestras observaciones y herramientas, las correcciones al conocimiento humano se hacen cada vez más frecuentes. Se acorta el tiempo entre ellas. Hemos pasado de conocimiento de decenas de miles de años a conocimiento que cambia cada cierta cantidad de siglos para luego cambiar cada cierta cantidad de décadas y estos descubrimientos cambian por completo el panorama de lo ya conocido, de lo ya establecido. Tras el éxito obtenido con el descubrimiento de Urano y Neptuno surgió una especie de fiebre del oro por descubrir otro planeta. La famosa búsqueda del misterioso planeta X se volvió casi una obsesión. Obsesión que en cierto modo sigue hoy en día. Bien, esto dio paso al descubrimiento del favorito de muchos Plutón allá en el año 1930 por Clyde Tombaugh haciendo uso del observatorio Lowell en Arizona. Dicho sea de paso, este es el único planeta descubierto a la fecha por norteamericanos y es la razón por la cual muchos de los astrónomos de Norteamérica se enojaron cuando la Unión Internacional de Astronomos le dieron de baja a Plutón como planeta mayor y lo categorizaron como planeta menor. Y ya que estamos hablando del siglo XX vale la pena mencionar que desde sus inicios a la fecha los avances y descubrimientos astronómicos así como el conocimiento científico han crecido de forma exponencial. Hace poco más de 100 años Albert Einstein o Albertito para sus allegados formulaba su teoría general de la relatividad con la que dio por fin con una explicación actualizada y correcta de cómo funciona la gravedad a escala universal dándole su verdadera identidad muy por encima de las leyes de gravitación universal de Newton. Hago otra pausa aquí para explicar una diferencia muy importante entre ley y teoría científica. Una teoría científica es un conjunto comprobado de conceptos formulaciones y mediciones de propiedades cuantificables se pueden medir y estas mediciones son de un aspecto de la naturaleza. Establece el marco por el cual se pueden hacer observaciones y mediciones que comprueben una y otra vez el comportamiento de esa parte de la realidad. Predice cosas. Por otro lado, las leyes son como las reglas que dentro del marco de la teoría científica se cumplen con precisión y permiten la medición de estos eventos. Las leyes de Newton se aplican para un marco de referencia limitado y particular y funcionan muy bien, permitiéndonos predecir los movimientos planetarios, eclipses, lanzar satélites, misiones espaciales hacia otras regiones del sistema solar, así como también aplicaciones en la vida diaria. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que se pesaron? Bien, la teoría general de la relatividad no desestima las leyes de Newton, sino que las incluye en un marco de referencia mucho mayor, en condiciones donde la masa de los objetos estudiados es inmensamente grande en comparación. No es lo mismo hablar de la masa de una estrella o de un agujero negro que hablar de la masa de una carreta o de un caballo, que era lo que Newton tenía a mano en sus tiempos. Otra distinción muy importante, teoría científica no es lo mismo que hipótesis. Ténganlo en mente cada vez que escuchen a alguien decir ah, es que es solo una teoría. Por cierto, para Albertito Einstein, el universo era inamovible, no cambiaba nunca, era estático y tuvo serios problemas al establecer su teoría ya que ésta describía que el universo se expande. Para Einstein y los astrónomos de la época, el universo en su totalidad era lo que había en la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y todas aquellas otras manchas y nubes difusas que se observaban en los telescopios que hoy en día conocemos como galaxias, ellos las consideraban como nebulosas y nebulosas que existían dentro de la Vía Láctea. En los libros de texto de la época podemos encontrar referencia a la gran nebulosa de Andrómeda en vez de la galaxia de Andrómeda. Estamos hablando de 100 años para acá. La terquedad de Einstein hizo eliminar esa parte importante de su trabajo hasta que el astrónomo Edwin Hubble y el sacerdote belga y a la vez físico-matemático George Lemaitre se le acercaron y le restregaron toda la evidencia en la cara demostrándole que el universo sí se expandía. Por cierto, esa misma terquedad muy propia de Einstein le impedió abrirse y aceptar la naciente teoría de la física cuántica. A Einstein no le entró nunca la física cuántica en la cabeza. Hasta las mejores mentes tienen sus bemoles. Y bien, todo esto, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy, exoplanetas? Bueno, al momento hemos sentado las bases para comprender adecuadamente el entorno en el que se desarrolla a la ciencia y los fundamentos de la detección y observación de exoplanetas, los cuales han sido de fecha muy reciente. Durante estos últimos 100 años, como se ha mencionado, el conocimiento que se ha adquirido es astronómico y ha permitido el desarrollo y comprobación hasta el cansancio de las leyes y teorías científicas que han permitido las condiciones para los nuevos descubrimientos científicos. El descubrimiento de Plutón y la respectiva familia de planetas enanos nos han hecho replantear una y otra vez los modelos establecidos del origen, evolución y conformación del sistema solar. Las imágenes de alta calidad obtenidas por telescopios terrestres y espaciales, como el telescopio Hubble, nos han permitido observar dentro de varias regiones de nuestra galaxia donde el gas y el polvo interestelar se agrupan en grandes concentraciones, el poder observar dentro de ellas los capullos de sistemas estelares a punto de nacer, claro, en tiempo galáctico o en tiempo cósmico, obviamente. Podemos detectar el tipo de materiales existentes en esas nebulosas y podemos determinar su composición química, misma que será depositada en esas estrellas y en los planetas por nacer. Hemos observado a sistemas estelares en proceso de formación con sus discos de acreción en donde el polvo y gas se concentran para dar pasos a nuevos planetas. Podemos observar las distintas etapas por las que seguramente nuestro propio sistema solar ha pasado a lo largo de estos 5 mil millones de años de existencia. Lo que hacía falta era encontrar un sistema estelar en donde el proceso de formación planetaria ya hubiese concluido. La fiebre por la búsqueda de planetas se extendió más allá de la órbita de Plutón y esta búsqueda rindió sus frutos en 1995 con el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de la estrella 51 Pegasi, descubrimiento hecho por Didier Queloz y Michel Mayor. Este planeta recibió el nombre 51 Pegasi b y fue posteriormente rebautizado como Dimidio. Algo interesante con este descubrimiento. Similar a los casos de Urano y Neptuno, su presencia fue detectada gracias a modelos matemáticos y observación detallada de la luz proveniente de la estrella 51 Pegasi. Es decir, su descubrimiento no fue por observación directa, aquí está el exoplaneta, sino inferida al analizar los datos obtenidos de la luz de la estrella empleando el método de velocidad radial y la técnica de espectroscopía. Dicho en otras palabras, podemos detectar qué tanto afecta la presencia gravitatoria de este planeta a la luz proveniente de la estrella al observar su espectro lumínico y qué tanto se corre hacia el azul y hacia el rojo del espectro. Es decir, puro efecto Doppler en donde la señal recibida por un cuerpo que se acerca aumenta de intensidad, es decir, se desplaza hacia el azul y disminuye al alejarse, o sea, se desplaza hacia el rojo. Estas observaciones fueron confirmadas casi inmediatamente por otros observatorios que dirigieron sus instrumentos hacia 51 Pegasi después de publicado el hallazgo. y en sí ¿qué es un exoplaneta? Como seguramente ya lo habrán inferido, exoplaneta es un planeta confirmado que se encuentra orbitando una estrella que no es el Sol. Y sí, en estos dorados tiempos, aunque para alguno de estos pueda resultar increíble, nuestro Sol es una estrella. Por cierto, una estrella más del montón es muy común para los estándares de nuestra galaxia. Desde el descubrimiento de 51 Pegasi b a la fecha, se lleva un conteo de más de 5.000 exoplanetas confirmados. Como podemos observar en la gráfica, el método de velocidad radial no es el único empleado para descubrimientos de estos cuerpos. Uno de ellos en particular es de mi interés, el del tránsito. ¿Se acuerdan de ese concepto, tránsito planetario? Bien, pues es el método que a la fecha ha brindado la mayor cantidad de confirmaciones, especialmente con la ayuda de misiones espaciales como la Kepler, que estuvo tomando imágenes de miles de estrellas en una región del cielo cercana a la constelación de Cisne, con la esperanza de captar a lo largo del tiempo los microeclipses ocasionados por el paso de un exoplaneta frente al disco de su estrella. Debo mencionar que ese es mi método favorito de observación de exoplanetas porque lo podemos hacer desde la Tierra con equipos disponibles al nivel de los aficionados, de los astrónomos aficionados. En un momento voy a hablar un poquito más en detalle de esto y cómo podemos participar en este tipo de investigación aún sin tener telescopio ni cámara. Atentos. los otros métodos de detección requieren de observaciones más detalladas e instrumental sofisticado que usualmente está reservado a la comunidad de astrónomos profesionales. ¿Y qué nueva información hemos obtenido de estos descubrimientos? ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar nos ayuda a mejorar grandemente nuestro entendimiento de cómo se forman los planetas. hasta 1995 solo contábamos con un modelo, el de nuestro sistema solar. Ahora tenemos miles de sistemas extrasolares que nos cuentan cada uno un pedazo de historia, quizás algo diferente a la nuestra. ¿Será que todas las estrellas poseen tanto planetas gaseosos como rocosos? ¿Será que todas las estrellas poseen planetas? ¿Cuáles serían las características de estos exoplanetas como tal? ¿A dónde se encuentran ubicados? ¿Tendrán agua líquida? ¿A qué temperatura se encuentra su superficie? ¿A qué distancia se encuentra de su estrella? ¿Será posible que tengan vida? Bien, todas estas preguntas que antes eran privilegio de la especulación y de la ciencia ficción, hoy en día constituyen la base de trabajos de investigación serios y nosotros podemos participar ahí. Hoy podemos categorizar a los exoplanetas en terrestres, o sea, de tipo rocoso con tamaño similar a nuestra Tierra, supertierras, generalmente rocosos, más grandes, más densos, más voluminosos que la Tierra, pero más pequeños que Neptuno, exoplanetas tipo Neptuniano que son gaseosos del tamaño de Urano o Neptuno y con atmósferas de hidrógeno y helio, y gigantes gaseosos o tipo Júpiter que son del mismo tamaño o más inclusive, más grandes que nuestro propio Júpiter, pero que se asemejan mucho en su composición y masa. De estos últimos se han encontrado casos extremos. Muchos de ellos se encuentran orbitando a su estrella en una órbita que es mucho más corta o más cercana que inclusive la órbita que tiene Mercurio alrededor de nuestro Sol y algunos de estos exoplanetas pueden estar tocando la atmósfera de su propia estrella. Estos planetas gaseosos gigantes o exoplanetas gaseosos gigantes reciben el nombre de Júpiter calientes. También se han detectado sistemas estelares con más de un exoplaneta como el caso de TRAPPIST-1 o TRAPPIST-1 con el récord hasta ahora de siete exoplanetas confirmados. Y también el ejemplo de Kepler-62 con su exoplaneta orbitando juntos en un espacio más reducido que la órbita de la Tierra. Otra pieza de información importante al estudiar estos sistemas es que nos damos cuenta si se encuentran dentro de la zona de habitabilidad de su estrella, es decir, la zona en la que la temperatura de la superficie del exoplaneta es tal que permite tener agua en los tres estados, líquido, sólido y gaseoso, semejante a lo que tenemos en la Tierra. Tomemos en cuenta que en realidad hasta la fecha solo tenemos con certeza un solo punto de dato que corresponde a la vida en el universo y es la Tierra. Y solo conocemos los parámetros de cómo se desarrolló la vida aquí en la Tierra. Así que nuestro punto de inicio en esta búsqueda es buscar por los patrones y parámetros de nuestra Tierra en estos mundos. Y bien, si un exoplaneta se encuentra dentro de esta zona, entonces se convierte en potencialmente habitable. ¿Habrá vida ahí? No lo sabemos. Todavía. Como podemos ver, el campo de estudio de estos cuerpos es bien amplio y lo mejor de todo, al menos desde la perspectiva de un astrónomo aficionado o de un científico ciudadano o de estudiantes de universidad o de secundaria, es que se puede colaborar con la observación, análisis de datos y reportes de calidad que provean mayor información sobre estos sistemas. Lo dicho al inicio de este video, mientras mayores datos tengamos, mejor será la información que podamos generar, así como las conclusiones que se puedan obtener. En lo personal, participo de un esfuerzo de colaboración entre profesionales y aficionados dedicados a la obtención y análisis de tránsitos exoplanetarios. Hay varios proyectos por ahí en donde uno puede participar, pero este en particular me ha permitido formar parte de una comunidad activa, seria y dedicada. Me refiero al proyecto Exoplanet Watch que pertenece a la sección de Exoplaneta de la NASA. El aporte que nosotros damos en este proyecto va desde la obtención de datos con telescopios propios o por medio de telescopios robóticos o de datos previamente obtenidos y que requieren ser procesados. El grupo líder de este proyecto ha desarrollado una herramienta de programación llamada Exotic que significa Código de Interpretación de Tránsito Exoplanetario y está escrita en el lenguaje Python y es de uso libre. El proyecto busca la colaboración de astrónomos profesionales y aficionados así como de estudiantes ya sean universitarios o de secundaria y de todo aquel ciudadano que esté interesado en aportar con su trabajo y dedicación al nivel del conocimiento. Como parte de esta iniciativa se cuenta con el apoyo de una red de telescopios remotos a disposición del público y que no tiene costo alguno más allá de seguir las reglas y los procedimientos de rigor junto con el compromiso de procesar los datos y compartirlos de preferencia con la base de datos de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables la APSO de la cual también forma parte. Esta red de telescopios se llama Micro Observatorio y pertenece a la Universidad de Harvard y está ubicada en Arizona. ¿Qué tan grandes deben de ser los telescopios de aficionados para poder participar? Comprobado. La apertura mínima requerida es de 6 pulgadas y esa es la misma apertura que se emplean en los telescopios del micro observatorio. El proyecto está abierto a todos quienes desean colaborar genuinamente con espíritu de investigación. Si lo desean pueden ponerse en contacto con Mauricio o conmigo para discutir en detalle los requerimientos para participar si es que están interesados. Hemos formado un grupo de trabajo para observadores en Nicaragua se llama VSOUNI que significa Observadores de Estrellas Variables de Nicaragua y está abierto para todos aquellos que deseen participar y colaborar con su trabajo, con su dedicación, con su tiempo. Recuerden, mientras más datos y observaciones tengamos, mejor será el nivel de conocimiento que obtendremos. Y bien, para finalizar, ¿llegaremos algún día a visitar estos mundos? ¿Quién sabe? La verdad es que nuestro nivel de tecnología actual no lo permite y las distancias del universo son inmensamente grandes. Sin embargo, podemos observarlos a la distancia y podemos develar sus secretos poco a poco. Ha pasado mucho tiempo desde que nuestros ancestros observaban a los vagabundos celestes de nuestro vecindario cósmico. Hoy podemos ver más allá. Podemos observar y estudiar esos extraños nuevos mundos que orbitan otras estrellas. Hemos avanzado en conocimiento y técnica a pasos agigantados en estas últimas décadas. ¿No te emociona el soñar qué vendrá después? ¿No te gustaría formar parte de todo este maravilloso proceso? A mí sí. A mí sí me emociona. Yo sí quiero y yo participo. ¿Y vos? Cielos despejados.